Han pasado ya varios meses desde que se dio a conocer la orden de que las autoridades estaban buscando a la ex conductora Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. La Interpol incluso giró una ficha roja en su contra para buscarlos en más de 190 países, pero hasta ahora ellos no aparecen por ningún lado. No obstante, saltaron a relucir nuevos detalles acerca de su caso. La revista TV Notas esta mañana publicó una entrevista que le hicieron a una supuesta amiga cercana de la familia. Ella dio a conocer nuevos y exclusivos detalles acerca de la nueva mansión que le descubrieron a Inés Gómez Montt. Esta se ubica en Villa Pinecrest, en Florida. La lujosa casa fue vendida el pasado 25 de agosto del 2021 por nada más y nada menos que 6 millones 300 mil dólares. Vale la pena mencionar que esta información la dio a conocer la inmobiliaria llamada Realtor. La propiedad en cuestión fue construida en 2008 y cuenta con casi mil metros cuadrados, 7 recámaras, garaje, alberca, gimnasio, enormes jardines e incluso tiene un teatro. De acuerdo con las declaraciones de esta amiga, la ex conductora de Ventaneando inició negociaciones de esta casa en abril del 2021. Pero en agosto del 2021 se cerró el trato bajo el nombre de Casa Mía, una supuesta empresa que creó Inés Gómez Montt. Sin embargo, Inés se echó de cabeza solita porque estos papeles están firmados con su nombre. También se especifica que esta mansión fue adquirida como casa de descanso. A la familia de Inés le serviría para ir a vacacionar con su familia tranquilamente y salir un poco de la rutina. Esta amiga comenta que desconoce el paradero de Inés y su esposo. Aún así comentó que la mexicana, ex conductora de Ventaneando siempre ha negado su responsabilidad en los actos en los cuales las autoridades la han señalado. Ya para este momento desconocemos el número exacto de propiedades que están a nombre de Inés Gómez Montt. Lo cierto es que fácilmente sí son más de cuatro. De acuerdo con información que compartió el periodista Jorge Carvajal, la gran mansión tiene su propia sala de cine. Aquí pueden entrar 18 personas. Tú podrás decir, bueno, no son muchas. Lo que pasa es que cada asiento prácticamente es un sillón forrado con piel. Entonces estarías más cómodo que ni en tu propia casa. Al momento de presentar la casa en una fotografía, Jorge Carvajal mencionó. Inés paga de impuestos mensualmente y de hecho cuando la compró tuvo que pagar 48 mil dólares. Aquí tenemos el comprobante. Un mes antes, más o menos de que saliera su orden, de que las autoridades la estuvieran buscando, ella se fue a Estados Unidos, a Florida. Ella abrió una empresa que se llama Casa Mía y con esta empresa compró esta propiedad allá. En resumen, Inés Gómez Montt tiene propiedades en la Ciudad de México, Acapulco, San Miguel de Allende y varias en Estados Unidos. En el país del norte podemos incluir casas, ubicadas en Nueva York y Miami. Las cuales, por supuesto, no costaron un solo centavo, sino que en general costaron varios millones de billetes verdes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.